¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Марисоль, какая у тебя кожа, что ты со мной делаешь, что в тебе такое, что, но почему я стал таким с тобой, почему? ¿Qué estamos haciendo aquí? 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 ¿Qué estamos haciendo aquí?